bienvenidos mi gente bonita y preciosa mis mujeres y hombres de aromachizados a un vídeo así demachoso como siempre ya saben que yo espero que ustedes estén súper súper bien en donde quiera que estén de verdad que tengan un día maravilloso glorioso dimachoso como diríamos por estos rumbos verdad ok antes de empezar vámonos a los saludos internacionales salien priviat hello hola beatam gaisho salud chao konichiwa salam alaikum y hola hola toda mi gente latina toda mi gente hispano parlante oigan una semana bastante emocionante bastante festejada claro que sí cuando ustedes estén viendo este vídeo ya habrá pasado cumpleaños de nuestro dimach ya lo veremos bailado gozado cantado disfruta lo que a todo lo que y yo creo que ya han de haber visto un par de blogs que subí si no he subido de los conciertos pero han tenido sus buenos blogs del día más importante y esperado del todo el año que es el cumpleaños de nuestro dimach 29 años 29 años todavía está chao en la flor de la juventud y no duden que tendrán un vídeo acerca de los muchos regalos que recibió el príncipe casajo de las 10 de todo el mundo sí sí claro que sí y porque hubo unos brutales brutales hermosos maravillosos esperen ese vídeo pero hoy vamos a estar hablando del conciertazo que nuestro dimach dio en yereban que es la capital de armenia vamos a empezar con el cronograma que él llega exactamente el 27 de abril del 2023 al aeropuerto de es bar nuts si no me equivoco para obviamente el concierto que se llevó a cabo el 29 pero antes de eso sí hay que puntualizar que nuestro dimach llegó con bastante seguridad los policías que yo creo locales de ahí de verdad no dejaron pasar a las dears en nuestro dimach las atendió muy rápido saludó recibió unos cuantos regalitos firmó unos autógrafos y ámonos entonces sí fue bastante rápido fue bastante controlado pero bueno aunque sea de lejos las dears pudieron disfrutarlo y pudieron darle la bienvenida a ese país y otra venta que estuvo en el itinerario de nuestro dimach en su estadía en armenia fue que dio una pequeña pero consistente entrevista para el sputnik armenia vamos a estar viendo un videito que ya trae subtítulos de una pregunta que llamó mucho bueno no llamó mucho la atención porque es una pregunta que creo que todo conductor periodista le hace a ver si es chicle y pega pero esta esta presentadora fue fue feroz fue rápida y vaya le pudo sacar a nuestro dimach aunque sea algo de lo que muchas muchas pues curioseamos no que es un poquito de su vida personal vamos a estar viendo ese vídeo vamos a verlo mirando muchas maravilla no parecido mirando varias esposas no parecer el área a bien y así saldón, mi amigo no parecido estaría con la esperanza, mi amigo no parecido es una ¡16! soltero muchachos, soltero? ¡16! ¡16! vayas en la esperanza vayas ¡16! la esperanza se reconozca ¿vayas ¿no es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿O sea que se puede? No, no se puede. Yo soy un gran parte de la vida de la vida de la vida. Sí, porque no quiero en el futuro mostrar a su esposo. ¿A vez ella se parece un hombre de la vida? ¿Crees que, digamos, un amigo de la vida? No más, no más. Fue rápida, muy rápida la periodista para poder entrar en contexto. Sin embargo, logró que Dimash respondiera. Obviamente como esperábamos, de manera muy respetuosa. Pero siempre poniendo un límite, una línea entre su vida personal y lo público. Y como bien dice, vaya, si su futura mujer fuera del medio, obviamente sería una situación completamente diferente. Porque ella también estaría expuesta a los medios, a las personas, etc. Sin embargo, si no es así, pues él preferiría mantenerla no oculta, no escondida obviamente. Pero no pública. No como estamos acostumbrados a ver a sus papás, a sus hermanos, a sus abuelos. Aunque sería algo, algo raro. Como poder, él que está tan, tan, tan pegado a su núcleo familiar, que siempre pues los está mostrando en conciertos importantes, en países en donde se va a llevar algo sumamente fuerte. Siempre están ahí presentes dándole apoyo. Entonces, que su esposa o sus futuros hijos no pudieran estar ahí precisamente porque él no quiere mostrarlos, sería un poco, pues hasta difícil, no lo sé. Pero bueno, ya veremos cómo fluye en el futuro. De mientras, gozamos que nuestro querido Dimash es soltero, es libre, y tiene el corazón solamente para la música y sus dears. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ya quedó claro, muchachas. Para que no le anden inventando esposas escondidas y un montón. No, no, no. Bueno, aquí estoy yo, pero no me importa estar en las sombras, no. No, no se crean. Y bueno, ya ahora sí entrando en materia de lo que es el concierto del Tour Stranger en Armenia. Bueno, a grandes rasgos ya saben lo monstruoso que es este concierto con pantallas gigantes, con la mejor producción que tiene nuestro príncipe, dando ahora sí que un evento totalmente de calidad. Y en donde él saca a relucir todos sus talentos, todos sus dones y todo su profesionalismo al cantar por alrededor de tres horas más de treinta y tantas canciones totalmente en vivo. En donde toca, baila y da todo el corazón. Eso ya lo sabemos. De hecho, tengo un video exclusivo hablando a grandes rasgos de lo que es el Tour de Stranger. El vestuario, bailarines, etcétera. Todos los detalles ahí. Pero bueno, este concierto se llevó a cabo en el complejo deportivo y de conciertos Karen Demir Chuan. Espero haberlo pronunciado bien. En donde las Dears de varios países alrededor del mundo pudieron disfrutar de nuestro querido Dimash. Ya saben, la apertura es con la canción de Golden, donde él se lanza literalmente al precipicio, más de treinta metros y todas con el corazón en la boca, literalmente, ¿verdad? Y bueno, después de esta canción, nuestro Dimash dedica unas bellas palabras a su público armenio, exactamente. Y vamos a ver este video. ¡Vamos a ver este video! No tengo la traducción exacta de lo que dijo, pero nuestro Dimash hizo un gran esfuerzo por poder decir unas palabras en lengua armenia. ¡Wow! Esto, pues obviamente como simbolismo del gran respeto que le tiene al público y a cada audiencia de cada país en el que él va a darnos un evento, un concierto. Esto es maravilloso y esto habla muchísimo, muchísimo de él. Yo espero que cuando venga a México, claro que sí, nuestro Dimash nos dé un discurso también en español. Sería maravilloso escucharlo hablar en nuestro bello idioma. Y de hecho, no solamente bastaron estas bellas palabras que le dirigió a su audiencia, sino que dio tremendo detallazo, tremendo regalo al cantar una canción tradicional de este país, que se llama I'll Die for the Wing of the Mountains. Vamos a estar viendo un pedacito de esta bellísima, bellísima canción. ¡Qué bello! ¡Oh! Bellísima, bellísima, bellísima. ¡Ay, la vena de aquí! ¡Basta! 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 Porque si no me sigo toda la canción Los 5 minutos ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Yo dije, ya le voy a parar, no puedo No podía ponerle pausa a este videazo A esta gran canción ¡Oh, por Dios! Exactamente para que vean esos cambios Que me fascinaron, vean este video Es muy chiquitito, pero... ¿Lo notaron? Bellísimo Bellísimo Necesitamos urgentemente Una versión oficial De esta canción Porque es espectacular Su voz Vieron todo ese sentimiento Con el rostro Con su cuello Con sus manos Es que es un deleite De verdad Es un deleite Ver a nuestro Dimash Interpretar ¡Wow! Ese cambio de voces Como... Del Medio Oriente Híjole Es bellísimo Es poderoso Y es muy profundo De hecho, déjenme decirles Que esta canción Literalmente Se la aprendió Un día antes Para darle La sorpresa A su público Armenio Estuvo escuchando Varias canciones Y obviamente Se enamoró de esta Yo entiendo Porque Uy, es preciosa Y se la aprendió Y este fue El maravilloso resultado ¡Wow! ¿Se acuerdan Cuando igualmente A Ucrania Se aprendió Un día antes La de Charnobritzi Que también es bellísima Que hasta Mamá Esbetlana Derramó lágrimas Creo que todos Bueno, pues fue algo así Igualmente Yo espero que cuando nuestro Dimash Visite México Para darnos un conciertazo Se aprenda Una canción En español Y quién sabe Hasta nos da la sorpresa Que salga con un trío O un mariachi ¡Uy! Estaría espectacular Espectacular Pero ¡Wow! Qué belleza De canción Y una observación Respecto a esta canción A Armenia Y a un instrumento tradicional De este hermoso país Quiero mostrarles un video Que una Dear Hizo en edición Que me parece perfecto Maravilloso Y muy, muy comparable Porque ya saben Que nuestro Dimash Es capaz de hacer cualquier cosa Con su tremenda voz Antes del concierto Se acercó un señor Un maestro A tocarle una pieza El Duduk El Duduk El Duduk es un instrumento De viento tradicional De Armenia Y de hecho Desde el 2008 El Duduk Y su música Están como patrimonio Cultural Inmaterial De la humanidad Y si tú no has escuchado Bien ese instrumento Yo te invito a que lo hagas Porque es bellísimo Es bellísimo Yo de hecho Lo he escuchado En una canción Que tiene Jani Y sale el Duduk Es precioso Y en una canción De una artista Que también me gusta mucho Y que Yo espero que en un futuro Haga un dueto Con nuestro Dimash Porque sería brutal Yo creo que muchos la conocen Es Diana Anjudinova Esta chica Que tiene una voz Como de diosa De la tierra Y tiene una canción Que precisamente Se llama Duduk Y es bellísima también Pero Vamos a ver Este video Que les digo Pongan oído Vamos a ver Ahí está Oigan que belleza De aire De música Ahora escuchen A Dimash De una canción 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 Él es un duduk Qué maravilla Wow Mil gracias a las DIRFOR y ELLEN Por esta exacta y oportuna comparación Wow Nuestro Dimash que no puede hacer Ah sí, chiplar Chiplar, recuérdenlo De ahí fuera No hay nada imposible para él Nada Qué belleza Ahora vamos a ver este otro momentazo Un close-up maravilloso Vean esto Recibiendo todas las flores Que ya está muy acostumbrado Paseo, gracias Está cansado Está cansado Nos ama más Qué guapísimo se veía Qué excelente close-up Gracias a Esadir Gracias, gracias Ahora vamos a ver este otro Claro Es un clásico Que la maquinista llegue al escenario Limpiarle el sudor bendito A nuestro Dimash Qué buena chamba Dice que sí Más bien le cuidan mucho el sudor Para que no se le derrita el maquillaje Porque si no nos espantaríamos No lo creo No lo creo a mi Dimash Pero bueno Ya saben que le encanta A ese bromista Arriba del escenario también Gloriosa esa maquillista ¿Verdad? Ya saben Yo creo que han de guardar Sus buenos pañuelitos Con el sudor bendito De Dimash No lo dudo No lo dudo Ahora vamos a ver Un clásico De clásicos Claro que sí En estos momentos dimachosos Que es la canción De No No puede faltar Porque Ay Es brutal Es brutal Y todos dirán Pues es la misma canción Pero la interpretación Es diferente Es diferente Y en cada oportunidad Yo lo puedo sentir así Uf Como un Un nuevo golpe De adrenalina A todo mi cuerpo Mis sentimientos Mis emociones Vamos a ver Un nuevo golpe 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 Me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. De verdad, me encanta tanto esta canción que no sé si es la luz o el maquillaje, pero yo siento hasta agüita en los ojos. Qué barbaridad, eh. Yo sé que la escucho un montón, pero ya saben, es de mis canciones preferidas. Y en esta versión acapella, me llega al fondo. Chulada, chulada. Vamos a ver este momentazo también, eh. La bandera de Armenia. Sí. Claro que sí. Me detienes al micrófono. Híjole. Por poder firmar autógrafo. Ay, la mano bendita. ¿Vieron esas venas de las manos? Ay, hasta se desmayó, ¿no? Ay, venga esos cinco. Y siguió firmando autógrafos. Dimas, Dimas, Dimas. Dimas, lo quiero más. Dimas. Creo que le estrechó la mano ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es esa de ir, por Dios, eh? Oigan, esto me recuerda Igual a un momento de otro concierto Donde justamente está cantando la de Just Let It Be Y también cantando y firmando autógrafo Ahí no pide que se lo sostuviera en el micrófono Pero, híjole ¿Quién más hace eso sobre el escenario? Cantar y aparte Atender a sus dears A su audiencia ¿Quién más? Nadie más Nuestro querido Dimash Solamente ¡Wow! Aplausos también Momentazo, momentazo, eh Ahora vamos a ver este otro video Que ya es la canción de salida Ya es la despedida Ya se va elevando Híjole, que se agarre bien de las cadenas Híjole Qué manera de salir también del escenario Maravilloso Ahora vamos a ver este otro video Porque no puede faltar la Dior con alma latina Atrevida ¿Verdad? Y este concierto no fue la excepción, eh? No fue la excepción Vean esta Dior Que igualmente le robó un beso en la mejilla a nuestro Dimash Vamos a verlo Todo el mundo haciendo fila detrás de él Vean esto Tomando manos Lo abraza Claro que sí Beso Y la ve como diciendo Fuiste tú Les digo que les llueven los niños a nuestro Dimash Desde el cielo Híjole Híjole Se está poniendo ruda la situación Se está poniendo ruda la gente Ya tuvieron que entrar los guardaespaldas a sacarlo Porque ya Y a mí me lo estaban ahogando Ya los guardaespaldas Ya basta chicas Basta Déjenme en paz Ya a salvo Arriba del escenario ¿Qué tal? Dos momentos Para Para comentar ¿Qué tal a Dior? Se llevó abrazo Beso Y bueno La mirada Furtiva de nuestro Dimash ¿Verdad? Como que ya Todo el mundo le gusta Le ha gustado robarle besos ¿Eh? Ya les dije Ya me vi Ya me vi Haciendo lo mismo Gloriosa Dior También se llevó su momentazo Y esa cuestión De que les digo Que a Dimash Le caen los niños Bueno Hasta debajo del escenario Del cielo Híjole Lo agarro Porque De verdad Yo creo que si no Tiraban al niño Pero Eso Eso A mí En lo personal Si se me hace un poco Imprudente Por parte Yo no sé quién era La mamá El papá De Órale mijo Vente para acá Arriba Ellos estando arriba Y literalmente Lanzarlo O agarrarlo En el vacío Para que Dimash Lo agarre Y Ahí si difiere un poco Creo que eso No debería de hacerse Porque pones En peligro Al niño Primero que nada ¿Qué tal si se te resbala? Te empujan No lo sé Y ahí va a dar El chamaco para abajo Y a nuestro Dimash O sea ¿Qué tal si no lo ve Y le da un patadón? O Lo pones en una situación Bastante difícil Que vaya Lo tiene que agarrar Porque pues Muy educado Pero está cantando Está dando show Chicos Y ya Hubo un momento En que ya lo cargó Y ya como diciendo Ya Súbanlo Súbanlo Pero Híjole Hay que ser prudentes Muchas dears Se quejan De El atrevimiento De algunas Por abrazarlo O robarle un beso Híjole A mí se me hace más atrevido A aventarle a mi chamaco Para que lo agarre Casi casi De manera forzosa Y poniendo en peligro Al niño A Dimash Y al evento En sí Cuidado con eso Cuidado con eso Pero bueno Nuestro Dimash Al fin y al cabo Siendo lo más humilde Que puede ser Hubo un momento Que ya no había salido Para donde Jalarle Y ahí Entraron Las fuerzas Guardaespaldas Para poder sacarlo Yo creo que por eso Ya cada vez Está un poquito Más cuidado Más Este Resguardado Porque esto Creo que se está saliendo Un poco de control Y eso que está todavía En países de allá No me imagino Países latinos Dios bendito Lo que te espera A mi Dimash Lo que te espera Pero te va a gustar Te vas a sentir Bien abrazado Bien Bien recibido Vamos a ver Una camaraza Slow motion Gloriosa De una Dear Muchas gracias Que ya saben Que no pueden faltar Aquí Qué guapo Se veía Guapísimo Me encanta Ese blazer Lleno de Brillos Ay Uy Todo el sur Ahora aquí Guapísimo Ay, ¿por qué duran tan poquito? ¡Qué chulada de hombre! ¡Qué chulada de hombre es nuestro Dimash? Paquete completo, ya les dije. Paquetazo completo. Muchas gracias a la DIR por el leer. Les digo que la sigan. Tiene unos videazos candentes, espectaculares. Ahora sí me hizo falta mi tacita, mi tacita con agua, con hielos, porque, híjole, sí se ameritaba. Estoy entrando en calor. Digo, no sé si es la luz o los calores casajos, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro un par de videos de una DIR también súper gloriosa. Gloriosísima, diría yo, porque hasta arriba del escenario fue a dar con nuestro Dimash, porque una voz bastante linda, ¿eh? ¿Quién iba a decir que iba a ser su día de suerte? Aparte de ver el concierto en primera fila, nuestro Dimash la iba a subir. Vamos a ver. En la cara de nuestro Dimash me dice, ¿eh? Ya súbete para acá, mija. Ya súbete para acá. Ah, sí son de seguridad ellos. ¡Híjole! Denle un empujón, por favor, ayúdenla a subir. Tengo ganas de hacerle así también. Pero bien agarrada de la mano de nuestro Dimash. Sí, es una DIR de Armenia. Trae ahí la bandera. Las de abajo también, tratando de hacer su charme con el canto. Miren, aquí tengo una toma más cercana justamente de ese momento para que lo puedan disfrutar. Ahí está. Todo el sentimiento, Gladiar. ¡Híjole! ¡Qué emoción! ¡Bravo! ¡Híjole! ¡El abrazo! La de haber dicho, yo te quiero para ser mi corista en el próximo concierto. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Me emociona mucho ver este tipo de cosas. Porque también siento la felicidad de las DIRs que logran estos momentazos. De verdad, ¡híjole! ¡Ah! Me empiezan a chillar los ojos. O sea, me empiezan a aguadar de la emoción. Esta DIR, esta fabulosa DIR se llama María Daudaptia. Y bueno, también logró, antes del concierto, también logró su foto en el aeropuerto. Aquí se los voy a estar poniendo. ¡Híjole! ¡Qué gloriosa DIR! Claro, ya saben, los niños haciéndose presentes hasta en los videos de Dimash. ¡Ahí que anda mi hija! Pero ahora estoy muy alta. Ahora estoy muy alta para que la vean. Y ahora vamos a ver este video que también fue una pequeña entrevista. Me supongo que es un programa de televisión. Vamos a ver. ¿Esa cena tiene subtítulos? ¿Vaga? Pero le están enseñando a decir unas palabras en Armenia Creo que el kazajo era más fácil de pronunciar No sé, que el armenio Pero lo hizo muy bien nuestro Dimash Claro que sí Aquí te vamos a poner a hacer trabalenguas en español A ver si puedes Ya saben el de esparancaracutirimicuaro A ver si lo puedes decir Eso ni siquiera yo lo digo Vamos a ver este video No estoy segura Creo que es después del concierto Que ya para que se vaya a su hotel Para que vean Híjole Nuestro Dimash agotado Pero de igual manera atendiendo y agradeciendo a sus Sears Que le llegan por todos lados Vamos a ver El guardas para las Hay un montón Hay un montón de mujeres afuera ¿Quieres salir? Sí, pues ya ni qué Ya ni qué Firmando autógrafos Firmó unos pocos Y ya con permiso Pues imagínense Después de ese tremendo concierto que da Es pasiva Es muy obvio que el muchacho está cansado Ahí va Raushan Mi cuñadaza Muy corto Pero para que vean A pesar de todo Nuestro Dimash Siempre Al tiro Con su audiencia Y sus Dears Y ya después del concierto Hubo una conferencia de prensa Con formato de Meet and Greet En donde varias Dears Pudieron estar presente Para poder ver a nuestro Dimash Creo que algunas Se pudieron tomar fotos Y obtener autógrafos Esto fue en el Duin Hotel Y bueno Vamos a ver unos videitos aquí Muy bello Nuestro Dimash Sintiendo el poder de la música Del sonido del Du Du Imagínense una canción En donde se pudiera incorporar El Du Du Con el Joves Bravo Pues le sería Maravilloso Una canción Sasa Profunda Letal Para los sentidos Yo creo Es que ambos tienen como un sonido Como Melancólico Híjole No lo sé No sé cómo decirlo Hermoso Y se lo entrega Y bueno Les digo Estuvo firmando autógrafos También Mansur Lo vieron que estaba ahí presente Pues deleito también a la audiencia Al piano Tocando unas melodías Y vimos la sala llena Llena de Dears Y también ya me vi Ya me vi Conciertazo Besazo Dimash Abrazo Claro que sí Autógrafo Y foto Nada perdida ¿Verdad? Que así sea Un día Que así sea Pero bueno Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado Este video Cada uno De los momentos Dimashosos Que pude rescatar De las redes sociales Obviamente Créditos A quien hace Todas estas ediciones Todas estas grabaciones Créditos totalmente A ellas Y bueno Esperen los siguientes videos ZUN Ya saben ZUN 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 Yo soy Letzare Les mando un beso Y un abrazo En donde quiera que estén Y los quiero un montón Así que Nos vemos Adiós Eso fue mi hija Bye